Que nos hablan de la presencia viva y colorida de la música de Pepe Giza. Música de una marimba, madera se canta con voz de mujer, música de una marimba, de Guantepe. Tehuantepe, 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 Tehuantepe. Música de una marimba, madera se canta con voz de mujer, música de una marimba, madera se canta con voz de mujer, con voz de mujer. Tehuantepe, 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 tehuantepe. Te rubres con encalgo, bordan traje, colores de celula, pareces un dañino que de un reparto se despegó. Te guana, la de la alma suriana, te bailas en la barriada, preciosa, rumbosa. Virgen de mis amores, mujer de hincaje, de fena y sol. Música Y cae una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Y cae una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Te guantepe, te guantepe, te guantepe, te guantepe. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer.